¡Curco! La Viernes 12 del día, 3 de la tarde, a través de los 910 del AM en la ciudad de Medellín, la voz del Río Grande. Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín desde el Estadio Atanasio Girardot, en la misma frecuencia, 9-10. Pues bien, tuvimos el fin de semana de fútbol, acaba de jugar el Atlético Nacional, empata con el Junior de Barranquilla en condición de visitante 0x0. Ya vamos a hablar de lo que ha sido la presentación del equipo atlético nacional. Resultado del Independiente de Medellín, anoche, pues, 4 goles a 0, una goleada donde reapareció, no reapareció, el señor Germán Ezequiel Cano marcó un hat-trick, 3 goles la noche anterior, Ricaute, brillante la noche de Germán Ezequiel Cano, en el triunfo del Deportivo Independiente Medellín. El envigado fútbol, con el Huila y el Río Negro cayó un gol por cero, imagínense. Río Negro cayó un gol por cero frente al equipo del Unión Magdalena. Bueno, de estos temas vamos a estar hablando en algunos momentos acá en el Superdebate. Por ahora, quiero invitar para que marquen nuestras líneas telefónicas, el 2-32-46-04 y el 0-1-8-0-51-50-15. Y aquí vamos a estar presentando los premios que vamos a entregar esta noche entre las personas que llamen, los hinchas de Nacional y Medellín, así que marcar la línea porque aquí está la mesa de premios, camiseta de Medellín esa, una de Nacional, gorras, en fin, tenemos todo lo que usted ve en esta vitrina, gorras y camisetas para los hinchas de Nacional, para los hinchas de Medellín, que esta noche se comuniquen. Repito, la línea 2-32-46-04-01-8-0-51-15. Y tenemos una pregunta que es la de Rafa López, pensando en grande. Y monitoreando el chat, interactuando con todos los cibernáutas a esta hora, y nos tiene la pregunta que deben de responder los televidentes. Es un gusto presentarles a Don Elky Lavó. Buenas noches, Don Elky. Hola, Don Rafagol, muy buenas noches. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros televidentes, internautas. Este es el Superdebate con los temas polémicos del día. La pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol. Se le ha hecho un homenaje por parte de la directiva de Independiente Medellín a David González, porque ha llegado en el fútbol profesional a cuántos partidos, señoras y señores. Claro que algunos dicen que llegó a 13 más, otros dicen que 5 más de los que se le rindió un homenaje, pero una gran cantidad de partidos ha jugado David González. En el Medellín acumula 350 partidos, y en el fútbol colombiano e internacional un poco más. Ahí está la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol. Y a propósito de Independiente, Medellín ganó gusto goleó y ojalá clasifique, porque lo que mostró ayer Independiente Medellín denota que hay buenos jugadores, hay una nómina suficiente, no solamente para entrar en los ocho, sino para volver a pelear el título del fútbol colombiano. Muy curioso, salió Zambrano y el equipo mejoró, y con esto no estoy señalando al técnico de Independiente Medellín, pero sí vi otra actitud en el equipo rojo de Antioquia, y puede que en una semana un nuevo técnico, Ricardo Calle, que era asistente de Zambrano, y ahora técnico, pues no ponga su sello, pero lo puso en algunas situaciones, como darle oportunidad a juveniles que marcaron la diferencia y jugaron sin miedo, como el caso de Tegüé. El caso de Germán Ezequiel Cano, que los jugadores le decían, bueno, usted es el goleador, pero ¿cuándo va a hacer tres goles? Los hizo el día de ayer, señoras y señores. Independiente del rival, que tiene buenos nombres como jugadores, pero en el terreno de juego fue muy superior Independiente Medellín. Y Atlético Nacional, me parece, jugó bien, buen partido de Nacional, sobre todo en defensa. Es que una cosa es con Bocanegra y otra sin Bocanegra, que vuelve a la nómina de Nacional, y como defensor central marca una diferencia enorme. No fue un partido de muchas opciones, pero las mejores las tuvo Atlético Nacional, aunque al final Piedradita desperdicia una opción para el Junior de Barranquilla. Muy superior, en el trámite Atlético Nacional, pocas opciones, pero lo importante aquí es que ese punto le sirve a Nacional. Me llama la atención que Nacional, así no le haya ganado a millonarios, a Junior y a Medellín equipos grandes, se motiva viendo camisetas grandes. ¿Qué pasará ahí? Señoras y señores, este es el super debate con los temas polémicos del día. Muy bien, Donald King Lavoe. Y seguimos en el super debate. Y a esta hora, pues, vamos a presentarles el debate ya. A nombre del Hotel Dan Carton, cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia, la vida es un lujo. En el Hotel Dan Carton, Hotel Dan Carton. Mister Villar, importadores directos de las mejores marcas del mundo. San Élite, campeones del mundo de la carambola. Y Pulka Steel, Simonis, el paño de los campeones. Bandas Clemat, velocidad y precisión. Longoni, hechos en Italia, el mejor taco del mundo. Aramid, calidad en bolas de Villar. Info, 444-3311, Medellín. Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Activación de marca. Patrocinio, megaeventos, derechos de televisión, publicidad. En vallas electrónicas, en todos los partidos de fútbol. Si usted quiera ver su publicidad, contáctenos. 444-6529, 444-6529. Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Y también nos vamos con Secortools. Secortools, servicio colombiano de turismo. Somos líderes en el mercado personal selecto y capacitado para sus tours familiares y empresariales. Para disfrutar de las mejores experiencias, días de sol, con los paisajes de Guatapé, Hacienda, Nápoles, Santa Fe, de Antioquia. Llámenos, llámenos, 586-0708. Bueno, lamentamos que don Luciano González se queda, pues sigue convalesciente. Está en plena recuperación después de la operación. Todavía no nos puede acompañar y hacemos votos para que próximamente pueda estar acá en el estudio. En radio lo hace, nos acompaña en los programas de radio, sí lo está haciendo desde la casa. Pero al programa todavía no está en condiciones de venir. Pero le estamos saludando y orando por él y que Dios le ayude. Y pueda recuperarse lo más pronto posible para que nos pueda acompañar en este ser. Don Luciano, un abrazo. Pero vamos a hablar de Nacional, porque Nacional jugó hoy, pudo haber ganado el partido. Con la bandera. Y la tuvo, la tuvo, la tuvo Duarte hoy para liquidar el partido. Pero lamentablemente se lo comió. Y Nacional sigue jugando como siempre. Jugando con siete, con ocho hombres, porque en la cancha hay hombres como Lucumí. Y uno dice, sus mejores actuaciones definitivamente son en Sábados Felices. Porque en Nacional, no. Ladimir Hernández lo metieron en el segundo tiempo. Ya era iniciado el partido. Este otro jugador... Candelo, hombre. Candelo, el día que le hicieron la Secretaría de Movilidad lo detuvo, le hicieron la prueba del borracho Pedro. El tipo salió, presentó excusas, prometió que iba a jugar, que iba a mejorar. Y sí, lo hizo un partido, pero nunca más volvió. El partido de hoy, fatal. O sea, hay jugadores que en Nacional no dicen, ¿a qué juegan? Bueno, pero, no sé, aquí están los analistas que ellos vean, que esta noche le digan a la gente, hombre, ¿por qué Nacional no pudo ganarle a Junior cuando en el segundo tiempo tuvo para ganarlo? Saludamos al Rúa Andrés Cuello Núñez. Bienvenido. Buenas noches, Rafa. Aquí estamos con la causa del verde. Un atlítico Nacional que hoy empató en cero tanto por bando con el equipo de Junior, pero que se quedó con las ganas de traerse tres puntos. Y estuvo más cerca que el equipo de Junior. Pero la gran pregunta es, ¿dónde está el trabajo de Paulo Autori? No se ve. No, no. ¿Dónde está el trabajo, el proceso de Autori? La verdad, no se ve. Un equipo que en el ataque ha dejado mucho que desear, pero que hoy sus mejores figuras, Boca Negra, Cuesta, Gómez y el arquero cuadrado. Porque hoy lo mejor de Nacional estuvo en el fondo. Y me desilusionó totalmente Omar Duarte. Hoy, la verdad, el gol que erra Omar Duarte es increíble. Primero, cuando recibe la pelota. Ya sos ya verde. Sí, 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 me desilusionó, es la verdad. Sin tocar aro. Cuando apareció para rematar, solito, adentro del área, Omar Duarte con el arquero, en vez de seguir la jugada, lo primero que hace es mirar al costado a ver si el niño lo habilita. Seguí adelante, muchachos. Pegale al arco, pero pegale bien, se le regaló al uruguayo Viera. Es increíble lo que hizo Omar Duarte. Eso era gol por donde se lo mire. Y lo de Candelo, mamita querida, no se puede jugar tan mal. No se puede jugar tan mal. ¿Dónde está el proceso de Autori? Espero que los dirigentes de Nacional y el presidente de Nacional hayan visto el partido y con los mismos ojos que vimos absolutamente todos. ¿Este es un equipo de Nacional que va a jugar la Copa Sudamericana? ¿Este es el equipo de Nacional que va a enfrentar el clásico? Así jugó tan mal Nacional. Yo vi a Nacional. Este es el equipo. Yo vi a Nacional, que viene agrupado, yo no vi bien. El que realmente se conforma, el que se pone de brazos cruzados y dice no, no pasa nada, no pasa nada. Dice, ah, le sacamos un punto a Junior en carácter revisitante. No, señores. Dice el señor que se va a echar a la tabla. Nacional, Nacional tuvo todo para ganar en el día de hoy. Y desaprovechó. ¿Cuántas veces llegó al arco Junior? Que fue tan contundente. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces llegó al arco? Poco y nada. Y Lucumí, mamita querida, no se puede jugar tan mal. Pero si no llegó, ¿por qué no llegó? No se puede jugar tan mal. Porque Nacional le cerró los espacios, señor. Sinceramente, Nacional, reitero, escuchá lo que estoy diciendo. Pero estás acabando con Autori. Escuchá lo que estoy diciendo. La parte defensiva de Nacional fue lo mejor. Boca Negra, Cuesta y Sebastián Gómez. Entonces el proceso de Autori va bien. Y en el segundo tiempo, proceso de Autori para vos. Porque está solicitando el equipo de atrás para adelante. Preguntarle al hincha dónde está el proceso de Autori. Y en el segundo tiempo, Caicedo, ¿para qué? Zeppelini jugó. Pero para... ¿Jugó Zeppelini? ¿Qué quiere decir eso? Hay proceso. Sí, jugó. Tocó siete veces la pelota. Hizo seis pases del cartero porque los conté. Y uno en reversa, como siempre. Y le pregunto al hincha de Nacional, a la dirigencia de Nacional, al presidente de Nacional. ¿Ustedes vieron el partido de Aldo Leao Ramírez el día de hoy? No debía haber arrancado. Ni siquiera debía haber iniciado. Llega un momento en donde tiene la pelota en la media cancha y no sabe qué hacer con la pelota. Se pisa y se cae. No, a ver, a ver. Hay cosas que se caen de maduro. Y al indio no lo pone. No, no. Y al indio no lo pone. ¿Por qué? Porque pone a llorar. Porque llora mucho. No, son cosas que no se puede entender. El que es optimista, el que le ve todo ok, que vive en Disneylandia, dice que se trajo un punto en carácter revisitante. El que realmente ve el fútbol, se da cuenta de que fue un 0 a 0 mentiroso, que Nacional no jugó nada y que es preocupante para lo que se viene. No solamente por la Copa Sudamericana, sino que por el campeonato. Y ahora lo desilusiona Duarte cuando ha votado peores opciones. Si antes no lo desilusionaba y hoy sí. Qué tan curioso, ¿no? Sí, porque tuvo la ocasión de gol que perfectamente le voy a traer el segundo a la Nacional. ¿Pedías a Duarte de titular? Sí, sí. ¿No está de titular? Bueno, pero yo pedí a Duarte con barcos. Esa es la diferencia. Duarte solo es otra cosa. ¿Pedías a Duarte con barcos? ¿A barcos habría que llevar las culetas a barcos? No, no, no. ¿Le gustó Medellín o no? Medellín, Medellín sí. Lo que pasa que, ¿saben qué? Yo, si voy a decirle a la audiencia de que Medellín fue el super equipo por el tanteo y por el goleo, le voy a mentir. Porque Medellín no jugó contra nadie. Es la verdad. Medellín jugó contra un equipo que se presentó y nada más. La verdad, Bucaramanga fue un desastre. Ni siquiera jugó. Y fue contundente Medellín en las ocasiones de gol que tuvo. La gran figura fue Cano. Ahora me van a decir que Ricaurte hizo un partidazo. Si el primer tiempo Medellín jugó con nueve. Jugó con nueve. De acuerdo. Nueve. Porque Ricaurte, nada. ¿Y cuál fue el otro que no jugó nada? ¿Y cuál fue el otro que no jugó nada, Gustavo? ¿Cuál fue el otro? Era nueve en Medellín. Nueve en Medellín. Para Gustavo. Nueve. No, Chavarría. 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 El juvenil, la verdad, no justificó su presencia. Puso el segundo gol y no justificó la presencia. Ah, pero eso es mérito. Puso el segundo gol y no justificó la presencia de Chavarría. Arroyave, eso es mérito. Es un juvenil que fue en proceso con el Medellín. Eso es mérito de un jugador que se da cuenta de la cantidad de veces que erró a la pelota. De tantas veces. Hay una jugada que se va solo por el lateral izquierdo y sale con pelota y todo afuera. Hay una jugada que quiere hacerla de personal, él, ni siquiera Messi. Se sacaba a tres jugadores de una pelota sola. No, 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 hay cosas que no. Y eso que hizo él fue porque alguien le dijo, no, Chavarría, de primera. Y cuando hizo de primera apareció el gol de Cano, la gran figura Cano. ¿Y a quién le dijo a él de primera? No sé, alguien le debe haber dicho. Germán Ezequiel. Le debe haber sido. A ver, en la mesa de la polémica, en la mesa del debate le damos la bienvenida a esta hora a don Gustavo Osorio Salazar. Ganó Independiente Medellín, 4 a 0, el bu, 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 Caramanga. Contundentemente. Porque mire, Medellín jugaba bien 45 minutos, malos segundos tiempos. Malos primeros tiempos, bien segundos tiempos. Siempre regalaba un partido. No, anoche Medellín jugó los dos tiempos. Por lo menos tuvo algo y es que empezó ganando el partido con gol de Camerino y eso desestabiliza al rival. Termina el primer tiempo, 2 a 0. Y el segundo, a los tres minutos, llega y le da el estartazo final y no pudo levantarse. Bucaramanga con grandes jugadores, que trae buenos jugadores. A mí dice Bucaramanga con grandes jugadores, me gusta, pero bueno, Medellín lo superó. Don Gustavo Osorio, bienvenido al debate, a ver. Hola Rafa, le doy gracias a Dios por todo. Acabo de escuchar el mar de contradicciones más grande en mi vida. Está bien. Primero, Autori no ha hecho nada, no ha podido con ese equipo, pero Junior nunca le llegó. Ah, si no le llegó Junior a Nacional, ¿por qué no le llegó? Nacional hoy fue un equipo ordenado, ordenado. Y por estar bien agrupado en defensa, le cerró los espacios a Junior. Porque Junior, mire, que llegaba hasta el área chica y se encontraba con un frontón que se llamaba Atlético Nacional. No sé qué partido transmitiste. ¿Cuál fue? ¿Narraste el partido? Parece que no lo hubieras narrado. ¿Cuál fue la parte? Parece que hubieras clavado la cabeza. Parece que hubieras clavado la cabeza como el avestruz porque yo vi otro partido. Yo vi otro partido, yo vi otro partido. Eso fue lo mejor de Nacional. Qué pena con vos, pero yo vi otro partido. Y hablando del proceso Autori, ¿sabe una cosa? Autori está... Mire, los equipos, ¿cómo se arman? De atrás hacia adelante. Y él ha logrado el equilibrio. En el torneo pasado no estaban, mire, en el torneo pasado no estaban los señores Rovira y Sebastián Gómez, o estaban. Ahora, él les ha dado continuidad. Más la extrema defensa en donde también se la jugó con Bocanegra. Con Bocanegra como saquero central. Y hoy Bocanegra para mí fue la figura de Atlético Nacional. Yo sé por dónde venís. Así que yo no sé que le falte gol. Y que hoy Omar Duarte se tragó un balón que era de gol más grande que el río Magdalena. Pero ahí estuvo. Yo sé por dónde venís. Porque eres que festeje 0-0 Nacional. Pero ahí estuvo. Ojo, ese empate lo deja vivo a Nacional. Claro. Porque hoy, porque hoy Nacional jugó con la otra. Nacional jugó con la presión de Junior, que nunca lo dijiste. Porque hoy Junior tenía que ganar sí o sí después de la mala Copa Libertadores. Porque está imponiendo un antirécord por encima del pasco. Problema de Junior. Jugó muy mal. Cuatro partidos, cero goles, cero puntos. Es increíble. Pero hoy era el partido que tenía que ganar. Pero esa presión hizo que Junior no se viera en la cancha. Pero no se vio porque Nacional estaba bien en defensa. Y otra cosa. Hizo Nacional un equipo bien corto. Bien corto. Porque esos volantes de contención estaban pegados a los agueros centrales. Voy a lo que me interesa. Medellín. Sí, porque lo veo más preocupado en Nacional que el Medellín. No, yo, no, yo. Ahora, mire. No, yo. Entré a analizar el partido. Dejo claro ante los televidentes. Entré a analizar el partido Nacional. Porque el señor que entró a analizarlo, que se puso la camiseta verde hoy. El guante. Se puso el guante. Todo arrevesado. Sí, se puso el guante nomás. Por ponerse el guante. Es tu opinión. Y hablar en contravía. Todo diferente a lo que vimos. Dos. Lo califico con dos. Vea. Ah, claro que caigo en cuenta de una cosa. Cuando él llegó a Medellín y lo recibimos en el aeropuerto, me acuerdo con el Eduardo Arrayal. Yo le dije, ¿vos de quién sos hincha? Yo soy hincha de Nacional. Y yo, hincha de Nacional. Sí, de Nacional de Montevideo. Está bien. Está bien. ¿Qué querés que te diga? Vea, vea, vea. Le voy a decir, en gracia de discusión, mire. El técnico, el Tori, hace mucho rato organizó el equipo. Claro. Hasta la mitad del campo con Rovira y Sebastián Gómez. Ahí paró. Le quedó pendiente arriba del hombro. Hoy no jugó. Pero ¿qué fue lo que dijimos, Rafa? Que era barco. Pero de ahí en adelante no ha podido. Ni con Vladimir. No ha podido. Ni con el de Sado Felices. ¿Cómo se llama? Lucumí. Lucumí. No ha podido. Con Candelo. Con Candelo. No ha podido. No ha podido. ¿Cuál fue la parte que no entendieron? Esos muchachos no guardan. Hoy fue la defensiva. No ha podido guardan. Y de Medellín. No, pero voy al tema del Medellín, Charrua. Voy al tema del Medellín. No estoy lanzando campanas al vuelo. Y el hincha que hoy lance campanas al vuelo también creo que está en contravía. Porque este es un partido. Ojo, Bucaramanga venía hasta de golear a algunos equipos. Y hoy y anoche se encontró con un equipo que le manejó los espacios, que le manejó los ritmos. Tener razón. Fue otro el Barcelona-España. No, es que al que le pongan a uno hay que ganarle. Al que le pongan a uno enfrente. Pero mire, Medellín partió de que tiene un goleador. Y ese goleador se mandó tres goles en el juego. No juegan contra nadie. Así que Medellín hizo la tarea. Medellín hizo la tarea. ¿Y en qué ganó Medellín con relación a los partidos anteriores? Que Medellín fue un poco, no mucho, un poco, para que Ricardo Calle no vaya a carpecho. Un poco más agresivo en la recuperación de la pelota. Y un poco en presión. No es que presionó demasiado. Y Bucaramanga estaba tan ido del partido que con un poquito apenas de presión, un poquito apenas de mejoría, le alcanzó a Medellín para clavarle cuatro goles. Y pudieron haber sido más porque no había rival. No había rival en la cancha. Pero a esos rivales hay que ganarle. Ahora, le digo una cosa a Ricardito. Hermano, si yo voy ganando como tres o cuatro a cero, ¿qué partido voy a cerrar, hermano? Tenías que meter a Arboleda. ¿Qué partido voy a cerrar? Sigo manejando para hacer más goles. Porque esto aquí se va a definir por goles. Y Medellín en el transcurso de la liga siempre estuvo en menos en cuanto a la diferencia de goles. Bueno, seguimos en la mesa del debate de la polémica. Le damos la bienvenida a don Augusto Velosa. Hola, don Ropagol. El cirujano del cometerio. Mire ese guate, mire el color, mire ese color. Sigue el líder. Líder del campeonato. Le ganó ya a patriotas, ¿no? De vicepresidenta. Perfecto, ok. Ah, ahora te tiras de misionario. Mr. Viciar, Mr. Villar. Bueno, pero antes de hablar de Nacional Medellín dos cositas. El presidente Duque ha hablado hoy y dice que vuelve a ratificar excesión de impuestos a favor de Colombia para la Copa América el próximo año. Así pues que entonces esto va a fortalecer a que nos den la final de la Copa América el próximo año, Rafa, aquí en Colombia. No en Argentina, sino la final en Colombia, aunque sea que en los dos países. Y segundo, ha dicho hoy el doctor Duque que ha hablado con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y que va a pedir para el 2023 el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino en nuestro país. Que 1.500 millones de televidentes en el mundo estarían observando los partidos en Colombia. Y eso es una super promoción para nuestro país. Bueno, Nacional, Junior, Junior, Nacional. Mucho tilín, tilín y poco de paletas. Pocas exigencias hacia los arqueros, hay que decirlo. Partido medio aburridón. Primer tiempo para Junior, segundo tiempo para Nacional. Nacional aprovechó el desgaste del Junior. De Copa Libertadores de América. La desazón, la moral por el suelo, después de ser goleado en territorio brasilero. Llegó fundido el equipo y en el segundo tiempo demostró que yo no tenía fuerzas. El Junior de Barranquilla y Nacional aprovechó ese tema para acercarse a la portería de Viera. Y sobre, ah bueno, he hablado con el presidente Rafa del Atlético Nacional hace poquito, le pregunté sobre el TAS, porque cuando estaba en Bogotá me dijeron que el TAS va a estar hasta dentro de seis meses en Lausana, Suiza, la determinación. Pero llegué a que me dijeron que no, que en Lima van a tomar una determinación mucho más rápida. Y él me ha dicho, el presidente del Nacional, cuando hay Pérez, que en Lima se van a encontrar los dos representantes, el de Cortulúay Nacional, pero no, el TAS no va a tomar ninguna determinación. Van a aprovechar que están los dos equipos en este continente, pero que en Lima dentro de 15 días no se va a tomar ninguna determinación. 500 partidos de David González como arquero profesional, Germán Cano, pues 15 goles en la liga, 104 en el Medellín. Y Medellín, Rafa, la delantera más goleadora hoy por hoy en el campeonato colombiano. Pero por supuesto con un desequilibrio en la zona defensiva y en la zona de recuperación que hasta ahora se está cuajando. ¿En qué puesto está Medellín? Suelto, agresivo, mostrando buen fútbol en el Medellín. Pero la sorpresa, ayer fue antes de la rueda de prensa, ¿no? Cuando le preguntamos a Lenis Maturán, a Lenis, ¿y qué ha cambiado el Medellín? Dijo, nosotros ahora estamos modificando la estructura del Medellín en la práctica, donde durante la semana le estamos metiendo más espacio reducido y más intensidad en la marca, en la presión. Entonces le dije, ¿por qué no le dieron esa idea a Zambrano? Dice, porque no nos paró bolas, nos dio a entender, me dio a entender. Y esa misma pregunta le dice a Ricardo Calle, el técnico del Medellín en la rueda de prensa. Dice, ese es otro gusto, él tenía un gusto, nosotros tenemos otro gusto. Pero hombre, Ricardo, si ese es beneficioso para Medellín, si eso era beneficioso como se mostró ayer para Medellín. Cambiando el juego largo del Medellín de Zambrano, por el juego corto, por tenencia de pelota, con posibilidades de más gol, ¿por qué no se le convencieron a Zambrano? Ahí viene la pregunta, Rafa, se dejó pasar mucho tiempo y ojalá no sea tarde para Medellín, frente a un muy pésimo equipo del Bucaramanga. Gracias, cirujano. Bueno, saludamos a esta hora a Juan Diego Arroyave. Lo vi polemizando aquí con los muchachos. ¿Qué partido vio usted? ¿Qué partido vimos todos, don Rafa Gómez? No, ¿por qué? Saludo especial para usted, para todos los televidentes. A ver, empiezo por el primer partido que vimos, el de ayer el Independiente Medellín, que me parece que deja en el hincha una esperanza después de haber visto el juego que presentó el equipo con jugadores jóvenes que dieron una posibilidad ahí de luchar por lo que falta. Un terreno bastante tortuoso que le queda aquí en adelante para el equipo rojo, pero que le toca ganar todo. La sumatoria de puntos es importante para poder llegar a ese objetivo de los ocho calificados. Que Ricardo Calle, que el profesor Maturama, el que está ahí asesorando a Ricardo Calle, puede estar haciendo una modificación del equipo, pues bueno, esperemos que con lo que hay funcione. Me parece que Medellín es muy buen equipo y creo que estar en esos lugares es injusto para una institución que ha luchado bastante y que se ha invertido y que tiene al goleador del fútbol colombiano, como es Germán Ezequiel Cano. Pero vuelve otra vez a ser ese ídolo, ese jugador de equipo, jugador líder y que en asocio con los jóvenes, Marulanda por derecha, primer gol del partido, centro a Germán Ezequiel Cano. Segundo gol del partido, Echavarría, que no aportó disque nada en el compromiso, centro y gol de Germán Ezequiel Cano. ¿De qué inversión estás hablando? ¿Asesorado de los juveniles consiguen dos de las cuatro locaciones para el compromiso? ¿De qué inversión estás hablando? Justificando a don Raúl Giraldo, que ayer dijo que va a quedar calle hasta el fin de año y que se va a acercar a los caravillos. ¿Ahora no le recomendé a nadie? ¿No se llegaron? ¿Quién recomendó a su jugador? No se avise, les dije, no que era Barbosa, sino que era Barbario. Barbario es argentino. Usted no puede meritar el porqué, por ejemplo, por ejemplo, Germán Ezequiel Cano es el goleador del torneo y es una de las figuras que ha entregado el Independiente de Medellín hace mucho rato, que cuando llegó al equipo para usted no sería un refuerzo. Cano el goleador. Cano goleador. Listo, comience a desgranar a partir de ahí. Andrés Ricaurte, para usted es importante, Andrés Ricaurte. Para usted no ha hecho absolutamente nada en Medellín. Ha sido uno en Medellín, Andrés Ricaurte. Pero que tenga pruebas para cuando te digan que... No, increíble. Pues espero que tenga las pruebas. Sí, bueno, Andrés Ricaurte, y comience. Ricaurte jugó muy bien a hacer pruebas. Lugadores que han llegado, que han aportado, los jóvenes de los cuales muchos son enemigos, hoy le han dado al equipo otro matiz, otro matiz. Ayer debutó un muchacho, Tehue, que miren el nivel que mostró, se bañaron en elogios cuando no aceptan que un equipo como el Independiente de Medellín no debe tener ese tipo de refuerzos. No está bien, Tehue está bien. Marulanda, muchos que vienen de Leone, después de hacer un perito por allí por ese equipo. También hizo un buen partido. Mire que hizo un buen partido. Pero el Barcelona de Colombia está en qué posición en la tabla. Para mí, el Cristian Echavarría, sin ser la gran luminaria del compromiso, tuvo su aporte. Entonces, ahí está, señores. ¿De qué estamos hablando? De un equipo que está tratando de salir de esa oscuridad para buscar la calificación. Hablo del segundo partido que vi, señor Don Rafa Gol. Hoy Atlético Nacional contra el Junos de Barranquilla. Se cuestiona a Utuori. Se le dice que no ha podido con este Nacional. Ha solidificado un proceso defensivo con el equipo. De ahí para adelante ha tenido algunos problemas. Niveles de jugadores que parece que plazos que se van venciendo. Creo que ya hoy fue un compromiso también para observar ese ítem de quiénes están o no están para jugar en este equipo. El Charrua 1 dijo otra cosa. Y el Charrua 2 se fue en contra del otro Charrua 1. No, y así yo tengo que estar de acuerdo con él. Cada uno tiene su manera de pensar. A mí no me subas a ese camión. No subo. Y yo no tengo que estar de acuerdo con él. Es que estoy exponiendo ningún concepto de lo que yo vi hoy en el partido frente al cuadro de Junos de Barranquilla. Que hoy se le empató al segundo en la tabla. Es que se habla de que Nacional tenía que haber ganado el partido. Nacional necesitaba ganar el partido. Amarilla, Charrua. No, no, no. No, pero es que... No, no, no. 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 Por lo menos déjalo terminar. No, no, no. Él está en su espacio. Déjelo terminar, Amarilla. No, 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 tranquilo. No, no importa. No, déjelo terminar porque en verdad pues así es muy difícil. Claro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Entonces... Si quiere ver, aquí tengo arroz y si quiere ir. Lo mandamos de una vez para la casa. A ver, termine. Qué hombre tan cansón este, hola. Bueno, el tema pasa entonces porque se le empató al segundo de la tabla en igual de condiciones. Que en el torneo local sí que lo acabaron de eliminar de Copa. Que no hizo ni un punto. O que no hizo ni un gol. Listo. Pero en el torneo local ¿cómo va el Junior de Barranquilla? Entonces, a partir de ahí hay que analizar el partido de hoy que era muy complejo, muy difícil para Nacional porque necesitaba traerse un buen resultado. Y me parece que ese empate es un buen resultado frente al Junior de Barranquilla después de lo hecho en el estadio metropolitano, don Rafa Gón. Bueno, muy bien, Juan Diego. Vamos a esta pausa y ya regresamos para continuar en el Superdebate. Ya vuelve el Superdebate por Telia Antioquia, TV en Grande. Consejos de Educación Financiera. Número uno, cuide su dinero. Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa, una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co. Vigilado Superdebate Financiera de Colombia. Adscrito a Fogacop. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643-2005. Lotería de Medellín. Nuevo yogur de búfala Colanta, inspirado en el trabajo de nuestros campesinos y con toda la calidad de nuestros productos. Tienes que probarlo. Colanta sabe más. Sabe a campo. El campo progreso y sostenibilidad para Colombia. Por esto, CAEQUINOS se invita a inscribirte en sus programas técnicos laborales en auxiliar de gestión equina, gestión ganadera, gestión pecuaria, gestión agrícola y auxiliar veterinario. Consulta en nuestra página web por nuestros programas de extensión y horarios flexibles. Matrículate ya, CAEQUINOS. Formando con calidad humana, excelencia académica y responsabilidad social y ambiental. Las drogas son un vuelo sin regreso. Si consumes, vas a perder el rumbo. Mejor vuela con el arte, el deporte, la tecnología o con tu familia y vive la vida. Una campaña de la S. Bello Salud y la Alcaldía de Bello. Bello, ciudad de progreso. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643-2005. Lotería de Medellín. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia TV en Grande. Procedimos en El Superdebate de los temas polémicos del día. Les recuerdo que este debate lo emitimos de lunes a viernes, 12 del día, a 3 de la tarde, 3 horas, de pura candela, 910 en el AM, en la ciudad de Medellín. Bueno, al final del juego de Medellín ayer o anoche en el estadio Atanasio Girardo, elegimos la figura de la cancha a Germán Ezequiel Caro. Marcó la tripleta, fue gran figura, el pase-gol que le hizo a Ricaute. Tuvo mucho que ver en el juego, definitivamente. Pero cuando termina el partido, el señor Germán Ezequiel Cano tenía un compromiso y salía para un matrimonio. Lo han invitado y tenía el permiso de los directivos. Pero don El Quilabo, que es muy recursivo, le entregó el trofeo a Ricardo Calle para que le hiciera entrega al jugador. Y de paso al arco con Ricardo Calle. Así habló al final del juego Ricardo Calle con Don El Quilabo. Germán Ezequiel Cano hizo el hat-trip, tres goles con el conjunto deportivo independiente Medellín y la figura de la cancha Grados Artísticos Rafa Gol Radio y Televisión. Y como Germán Cano se fue para un matrimonio después del partido, no él se casa, fue un matrimonio acompañar a un amigo. Don Ricardo Calle, usted como técnico en Medellín le puede entregar esto, este gran premio de Grados Artísticos Rafa Gol Radio y Televisión a Germán Cano. Por tres goles y también felicitaciones a usted, señor. Bueno, muchas gracias y con mucho gusto se lo entregaré. Contentos con el resultado, nos prometió tres goles y lo cumplió. Ah, él dijo antes del partido. Sí, nos dijo hoy meto la tripleta porque hace rato lo veníamos molestando con eso. Cuando es la tripleta y hoy lo meto y nos cumplió. ¿Por qué Medellín cambió tanto en fútbol, en goles, en manejo, en todo? Eso que es la metodología. Estamos metiendo una metodología totalmente diferente. Y ellos lo han ido asimilando de la mejor manera y hoy fue un partido donde pudimos plasmar parte porque todavía estamos en la construcción. Y es que usted no le decía al técnico anterior, Zambrano, usted como asistente técnico de Medellín. Profe, sugiero que haga esto, ponga a estos jugadores jóvenes, cambie la metodología. Tenemos una buena relación. Es una persona que escucha, pero igual indudablemente él era el técnico, él tomaba las decisiones. Y nosotros como ayudantes teníamos que respetarla. Es la metodología que a él le gusta y nosotros lo apoyamos y ¿qué más nos tocó respaldarla? No es extraño que Cano anote goles. Lleva 15 goles en 15 partidos. Pero usted puso jóvenes y marcaron diferencia. ¿Por qué los puso? ¿Cuál fue esa convicción de poner a Tegüe, a Marulanda y compañía? Nosotros tenemos credibilidad en la cantera, en los jugadores que tenemos y hoy fue una prueba de los grandes jugadores que vienen. No solamente Guillermo, no solamente Jonah, también es mucho más talentosos que en el transcurso del tiempo los van a ir conociendo. Cuando usted llega como técnico, ¿habló más de la parte mental o la parte futbolística durante una semana? Porque la mente también opera para jugar fútbol. Yo pienso que las dos, todas las dos son importantes, dan en la parte mental como en los entrenamientos se les implementó y se les trabajó toda la semana para que tuviéramos un buen resultado y se les habló de la importancia que era ganar hoy. ¿Ve que los jugadores lo van a arropar? Tengo buena relación con ellos, son jugadores que tenemos una armonía en el grupo que es bastante importante y más en estos momentos difíciles. Y estamos convencidos de que tenemos equipo para pelear la clasificación. Oiga Ricardo, ¿usted qué le dice a ese hincha de corazón, muchos de ellos, pues que lo resisten a usted como técnico? Porque usted es un jugador, o como jugador fue histórico en el Medellín tres títulos y hasta muchos de nosotros los periodistas que dicen no, es que le faltan charreteras. ¿Qué nos dice? No, eso es normal, yo respeto las decisiones de la gente, la opinión, yo pienso que es un equipo grande y es normal que suenen nombres para este equipo, pero yo hoy lo disfruto, estoy convencido de que podemos clasificar y agradecerle a la dirigencia que creyó en nosotros. Felicitaciones señor, le entrega a Germán Ezequiel Cano, usted también va para un matrimonio que lo veo tan pispoco, iría a mi abuelita. No, yo el matrimonio mío está en la casa, con pan de mi esposa y pan de mi hijo. ¿Usted sabe que se celebra el día del partido? El día internacional del beso, nuestra modelo, le va a dar el regalo, el beso 3-2-1, acuerde que él va para la casa, para donde la señora. Que Dios lo bendiga señores. Muchas gracias. Él es Ricardo Calle, tricampeón como jugador de fútbol de Independiente Medellín, técnico del equipo rojo de Antioquia, ganó medallos, choquen esos cuatro, y el premio se lo va a llevar a Germán Ezequiel Cano, figura de la cancha. Bien, Ricardo Calle, el señor Osorio le iba a regalar un megáfono, a ver si hablaba en la cancha, pero anoche lo vi y lo escuché hablando. Señor Osorio, ¿qué tiene que decir? Pero estamos cayendo en un error, estamos todos magnificando lo que hizo Independiente Medellín como si hubiéramos ganado ya el título, como si hubiéramos clasificado, es un partido más. Empezando por el técnico, el técnico está cayendo también en un error. Él dijo, estamos cambiando la metodología, con eso de cambiar la metodología, el señor Zambrano quedó en la olla, hermano, quedó por el piso, no estaba haciendo nada. Estaba vegetando ahí el señor Zambrano, el popular marmota. Pero eso no lo puede decir Ricardo, eso no lo puede decir Ricardo, eso lo demostrará el tiempo, si realmente la metodología va a dar resultado o no. Primero que Medellín le pague a Zambrano, cosa de poder sacárselo de encima, porque tiene contrato hasta junio de 2020 y hasta este momento, nada de nada. Y Calle, si sigue ganando de esta manera, de forma contundente, difícil que lo saquen del puesto, por un tema de victorias y por un tema económico. Pero ya se dio este primer triunfo para Medellín, de los que vienen, que son bien complejos, porque hay que ganar lo que le falta al equipo Escarlata para aspirar a estar dentro de los ocho mejores de Colombia. Y el Charrúa se quiere dar de célebre hoy. Si decimos que Medellín jugó bien, ¿qué dónde está el Barcelona de España? Estamos exagerando. Yo no le hago lobas a un equipo que le gana a Bucaramanga. Hombre, pero estamos diciendo que jugó bien. Usted no tiene por qué meter aquí el tema de Barcelona. Y si defendemos a Uctori, oiga, y si defendemos a Uctori, y si decimos que Nacional jugó bien defensivamente, y defendemos a Uctori, dice que tenemos que besarle los pies a Uctori. Como dice, exageradito usted también haciéndose el célebre, hermano. No, 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 no. ¿A usted no le queda difícil porque usted le cargó las maletas a Amadeo Carrizo? ¿Ah? ¿A usted no le queda difícil? ¿Le cargó las maletas a Amadeo Carrizo? Claro, cuando era arquero a las decisiones menores de millonarios, claro. Y todavía lo hice con orgullo. Claro, pero lógico, un pibe con 12 años cargándole la maleta a Amadeo Carrizo en Bogotá. ¿Por qué no? A mí me da pena decir eso. ¿Y a una ley que me da la maleta a quién? No, no, no. A Uctori. A Uctori. Bueno, al final del juego, los hinchas de corazón de Independiente Medellín hablaron del triunfo del equipo rojo. Con Don Elky, la voz. No fue uno, ni fueron dos, ni fueron tres. ¿Cuántos fueron? ¡Cuántos! Los goles del poderoso de Antioquia. Y saludamos a los hinchas de corazón y les estaremos entregando esta cachucha espectacular de Funcron. Doña Quiposada, ¿Rafagol qué? Rafagol al aire, punto live, rafagol punto live. Además del programa de lunes a viernes de 12 a 3 de la tarde y del fútbol del fin de semana, el súper debate aquí en Teleantioquia. ¿Qué vas a cargar santo en Semana Santa? Claro, el jueves santo cargó santos allá en la América, en la Iglesia de la América. Las 11 mil vírgenes. A ver, hincha de corazón, yo los... Tranquilos, yo los saludo por acá, le pongo esta gorrita, se ve muy bien, opinión del partido. No, la voz, los hinchas del Medellín que somos verdaderos hinchas, estamos acá. Es un chip totalmente diferente. Medellín no jugó lo que tenía que haber jugado en el año porque tiene equipo. Estamos contentos y vamos... ¿Y estamos felices? Y felices. Señor, que Dios lo bendiga. Muy bien. A ver, joven, ¿usted qué piensa? No, ¿qué partidazo? El mejor partido del Medellín en el Caponato. Un 4-0 con Dundente. Puede haber sido 5-0. Si el equipo sigue así, de pronto nos clasificamos y nos vamos para... Muy bien, joven. A ver, ¿usted qué dice, hombre, medallo? Medallo. Ah, no, me equivoqué. Elkin, le doy gracias a Dios primero que todo y comunicar que todavía nos están echando cartas y estamos jugando muy bien al fútbol. ¿Al fútbol? Oiga, qué buen jugador ese muchacho, Cano. Y si ve qué cambios los que hizo el muchacho con esa defensa. Yo sé que vamos a... Medallo, te voy a regalar esta... Ah, no, me equivoqué. Esta cachucha cortesía funcron, hincha de corazón. Se te ve bien, hombre, medallo. Te estimo mucho, Muñeco. Dios lo bendiga a usted y a todos. Hombre, la fe está intacta. Acá, con el Deportivo Independiente Medellín, en la búsqueda de la clasificación. Y es que esto vamos por la séptima. Estamos jugando bien. Hoy la tripleta nos llena de mucha motivación. Ese hombre está sobrado. Ese hombre. Cano. Sí. Con una gran hinchada. Vea, señor, le pongo esta cachucha. Ahora le acatra los huequitos para que le quede mejor. Pinocho, venga, démosle esta cachucha a Pinocho. A ver, Pinocho, a ver. Pinocho. ¡Que viva el Deportivo Independiente Medellín! A ver, joven, ¿usted qué piensa? Hombre, hoy fue un... Hoy Medallo jugó muy bien. Le repetimos la historia al Bucaramanga hace un año. 4-0, ¿cierto? Cano, goleador histórico. Se demorarán 100 años para que la hinchada, las tres generaciones siguientes, vean a un goleador histórico. A ver, joven, ¿usted qué puede? No. ¿Usted estaba en la jinca o qué? Sí, señor. ¿Y el partido qué? Hoy jugó muy bien, gracias a Dios. Ganamos. ¿En serio? ¿Eso es chiva? No, 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 realmente se me llena hacia los seis partidos que debemos de ganar. Desclasifica. Desclasificamos. ¿Cierto? Y si quedamos con 25 años para campeones, quedamos seis. Venga, póngame ese sombrero aquí, se lo cambio por esta gorra del gran equipo de Rafa. El presidente me engaña, pero bueno. ¿Por qué lo engaño y le estoy dando una bonita? ¿Verdos? ¿Ya ando sombreros con este? Ah, pero usted siempre me da sombrero. Como usted votó la cachucha, le di sombrero. ¿Quién es el goleador del Medellín? Cano. ¿Cómo se llama su papá? Carlos Mario. Carlos Mario está en la casa viendo televisión, ¿cierto? Puede ser. No, lo está cargando. Es el tío. Ah, usted es el tío. Sí, sí. Vamos a clasificar con el favor de Dios y vamos a ser campeón. Oiga, ¿por qué lo trae el tío y no el papá? Ah, porque hay que enseñarles desde pequeñito a hacer rojo, es verde. Entonces hay que enseñarles a hacer rojo. Le entrego esta cachucha cortesía a Funcron, que Dios me lo bendiga. Se ve bien, chévere, choque esos cinco dedos. ¿Le gustó el partido? Obvio, obvio, con un 1% de probabilidad, 90% de fe. Señoras y señores, aquí terminamos. Mírenlos, 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 hinchas de corazón. Aplausos para ustedes, muchachos. Sí, aquí tocaba el 90% de fe. Conclusiones del juego, Charrua. Germán Ezequiel Cano fue la gran figura del partido, tres goles. Es el argentino más colombiano del mundo. Si sigue a ese nivel, pide Selección Colombia. Y una cosa, otra vez se demostró, y me muero con esa, Ricaurte cuando juega más arriba es cuando llega a gol, porque un delantero o un volante ofensivo no llega a la portería contraria si lo alejo, si lo pongo de volante de contención. Sí que Zambrano, sí que Zambrano está muy equivocado, está muy equivocado Zambrano. Ahí se demostró. ¿Por qué Ricaurte llegó a gol hombre? ¿Por qué llegó a gol? Y es más, estaba más adelante que Cano en esa jugada. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y armó, y armó, estaba más perdido que el hijo de Limber todo el partido, hermano, perdóname un momentito. No, un momento, un momento. Él es protagonista arrancando de volante recuperador. No, no, no. Desde la zona de recuperación. No, 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 no. Tampoco con Ricaurte. Se ubicó de volante armador. No vamos a explicar a Ricaurte. Ricaurte hizo mal primer tiempo, pero en el segundo lo hizo bien. Igual que Chavarría. Chavarría jugó mal primer tiempo, pero en el segundo lo hizo bien. Ricaurte lo ubicó de volante armador y no hizo absolutamente nada, solamente esa jugadita de gol hombre. Usted mismo lo criticó, usted mismo lo criticó, pero hermano, usted mismo lo criticó y le dejó la caña. El que le da el pase es Cano. Lo otro, Rafa, lo de Tegüe espectacular, lo de Melo ratifica que es un excelente lateral izquierdo, porque aquí el señor Osorio le venía bajando la caña a todos los partidos y vía en Marulanda por el sector derecho. Pero el mejor aporte, aparte de las figuras que tiene Medellín, los muchachos jóvenes, de los cuales recurrió el técnico Ricardo Calle para que le dieran la mano en este partido, Marulanda, Tegüe, Echavarría, fueron fundamentales para este tipo vital Bucaramanga. Bueno, vamos a hacer la pausa y continuamos acá en el Superdebate. Mister Villar, importadores directos de las mejores marcas del mundo, San Élite, campeones del mundo de la carambola y Pulca Estil, Simonis, el paño de los campeones, bandas clemadas, velocidad y precisión, Longoni, hechos en Italia, el mejor taco del mundo, Aramid, calidad en bolas de Villar, Info 444-3311, Medellín. Ya estamos con Funcron, soluciones en escribe, servicio de corte, estampación, sublimación, vinilo, textil y mucho más. Si buscas desarrollar tu marca, estampar campañas publicitarias o políticas, llámenos, llámenos, Funcron, 16 años estampando tus ideas. Síganos en Instagram como estampados-funcron. Hotel Cabo de la Vela, lo hicimos para ustedes, somos el mejor experiencia en el sector de Laureles, contamos con 34 habitaciones, excelentes, servicios ideales para empresas, turismo, grupos familiares, nuestro salón social apto para eventos especiales, con la mejor tecnología, Hotel Cabo de la Vela, llámenos 413-8400. Ya vuelve el Súper Debate, por Telia Antioquia, TV en Grande. Número 2, adquiera créditos responsable. En Cotrafa encontrará el apoyo que necesita. Cotrafa.com.co, la superintendencia financiera de Colombia, adscrita a Fogacop. Cotransmede, servicio de taxis las 24 horas, 265-6565, su móvil seguro, 265-6565, con las mejores garantías de seguridad y confianza, 265-6565. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín, apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. Colchones EgoPlex. Colchones ortopédicos, semiortopédicos, clínico, base camas, muebles, colchones en algodón, reparación de colchones y muebles. Visiten nuestra galería. Calle 43, número 6528. Telefono 2604021. Celulares 313-666-3999. Y 311-380-2585. Colchones EgoPlex. Para dormir y descansar bien. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. Los resultados hablan por nosotros. Diseño web. Social media. Posicionamiento. Branding. Diseño publicitario. Contáctanos. 302-454-8734. Digitalmanager.co. Sigue viendo el Superdebate. Por Teleantioquia. TV en grande. Proseguimos en el Superdebate. Y a esta hora tenemos ya los resultados de la jornada. La próxima fecha, tabla de posiciones. ¿Y cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? ¿Cuál es la plaza donde la gente va a fútbol? Todos los datos lo tenemos con el oferente del termómetro. Carlos Alberto. Buenas noches, Arbel. Buenas noches, Arbel. Buenas noches, Rafa. Espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Después de cumplidas 15 fechas del campeonato colombiano. La primera en la ciudad de Medellín con 282.990. La segunda en Cali, 253.259. La tercera en Bogotá, 182.256. El equipo con más asistencia es América con 181.325 espectadores. Los resultados de la fecha número 15. Río Negro, Águila, 0. Magdalena, 1. Once Caldas, 0. Jaguares, 1. Santa Fe, 1. La Equidad, 1. Medellín, 4. Bucaramanga, 0. Alianza Petrolera, 0. Cúcuta, 1. Los otros resultados de la fecha número 15. Patiosas, 1. Millonarios, 3. Tolima, 0. Pasto, 0. Junior, 0. Nacional, 0. Envigado, 1. Huila, 1. América, 0. Deportivo Cali, 1. La tabla quedó así. Primero, Millonarios, 63. Segundo, Junior, 27. Tercero, Tolima, 25. Cuarto, Pasto, 25. Quinto, América, 24. Sexto, Cúcuta, 24. Séptimo, Cali, con 23. Octavo, Once Caldas, 21. Noveno, para Magdalena, con 20. La casilla, 10. Para Patiosas, con 20. En el puesto 11 está Nacional, con 19. Puesto 12, Bucaramanga, 19. Puesto 13, Medellín, 18. La casilla, 14. Para Laquidad, con 17. Puesto 15, Petrolera, con 17. La casilla, 16. Para Jaguaris, con 17. Puesto 17, para Envigado, con 16. En la casilla, 18. Está Huila, con 13. En el penúltimo, Santa Fe, con 10. Y en el último, Río Negro, Águilas, con 8 puntos. Y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así. Bucaramanga enfrenta al equipo de Once Caldas. Pasto, Envidia, Petrolera. Jaguaris será rival de Envigado. Huila enfrenta a Santa Fe. Millonarios será rival de Tolima. Y los partidos de la fecha número 16, Cali contra Junior. Magdalena se mide a América. Nacional será rival de Patriota el próximo jueves. Jueves Santo, a las 7 y 30 minutos de la noche. Señal será de Televisión para el país. La equidad se mide a Río Negro, Águilas. Y ya se jugó el partido entre Cúcuta y Medellín. Quedó 2 por 2. Es todo. Rafa Gol, Linares. Gracias, Carlos Alberto Arbeláez. Así que el jueves santo tendremos fútbol. En el Atanasio Girardo Nacional estaremos transmitiendo. El sábado santo estaremos también con el Medellín. El domingo estaremos aquí en nuestro canal regional Teleantioquia. El domingo de resurrección. Aquí estaremos. Si Dios lo permite. Saquemos las conclusiones de Nacional. Que hoy empató 0-0 con el Junior. Pues pudo haberse traído los tres puntos. Charrua Cuello Núñez. Antes que nada, la gentileza para la gente de Mr. Villar. Con este guante verde. Vamos a regalar entre toda la gente que llame en el día de hoy. Así que vamos a estar obsequiando el guante verde de Mr. Villar. Nacional 0-0. Se trae un punto en carácter de visitante. Pero perfectamente podría haber traído los tres puntos. No me gustó como jugo Nacional. Y hay que echar autor y según el Charrua. A mí me gustó, a mí me pareció, me pareció. Eso fue después de la Copa Libertadores. ¿Por qué traes las cosas del pasado? A mí me pareció, a mí me pareció que Nacional. No, sos de terror, sos de terror. Que Nacional jugó bien en términos generales. Se trajo un buen punto, pudieron haber sido los tres. Pero partiendo de lo que es el orden en el fútbol. Me parece que Nacional en términos generales hizo muy buena presentación. Te quedaste con las ganas, con las ganas de gritar el... Mire, los que llamen, que quieran este guante. Mister Villar, este azul que le gusta a mucha gente en el país. Pueden llamar, Mister Villar. Le quedan cuatro partidos de local al Nacional. Si los gana llega a 31 puntos. Y con 31 puntos el año pasado, Santa Fe entró de octavo. O sea que, bueno, claro que hay un partido más. Los clásicos este año iba a tener que... El equipo entrará con 33, el último entró por ahí con 33. Pero entonces tendría que ganar obligatoriamente un partido de visitante del conjunto Atlético Nacional. Pues hombre, tan catastrófico no fue el funcionamiento de Nacional en este partido. Puesto que se trajo un punto con el segundo de la tabla de posiciones. Optimista. Que sí, que bien, que tiene también su escollo bravo el equipo Atlético Nacional, es verdad. Pero creo que una plaza como Barranquilla, cuando Nacional entrena a la altura y va a nivel del mar, creo que eso también es la parte física Nacional. Debió manejar la dosificación física para no darle ventajas al Junior, que eso se aprovecha el equipo Tiburón cuando juega de local en el Estadio Metropolitano. Bueno, y quiero decirles que Atlético Nacional clasificó entonces para la Copa Suramericana. No están las Libertadores. Y empieza ya el periplo por la Copa Suramericana. Esta semana se hizo el lanzamiento Rueda de Prensa, DirecTV. Va a ser el que televise todos los partidos de la Copa Suramericana. Así que la gente, si quiere algún partido nacional, solamente por DirecTV. Y así estuvimos en el lanzamiento esta semana en el Estadio Atanasio Girardot, con la gente de DirecTV y Don Elkin, la voz. Bueno, ha llegado el Verdolaga a la Copa Suramericana y a ver los partidos por DirecTV. Claro, por DirecTV, porque por DirecTV es en exclusiva. Bueno, muchachos, ¿vamos a la casa de quién? A la mía, yo tengo DirecTV. Sí, qué maravilla. Bueno, ¿usted qué va a llevar, las crispetas o qué? Claro que sí, llevo las crispetas y arepa de choclo, también se puede. Uy, crispetas con arepa de choclo. Así somos, en Antioquia, señoras y señores, Atlético Nacional ha llegado a la Copa Suramericana y en exclusiva verán los partidos del equipo Verdolaga por DirecTV. ¿Nombre completo? Cristian Arboleda, supervisor de mercado de DirecTV. Bueno, ¿DirectTV qué ofrece en la Suramericana? Vamos a ofrecer por DirecTV Sports los partidos en exclusiva, con la presentación de Tito Puchetti y Adelman Goli. Solo por DirecTV Sports, el canal exclusivo de la Copa Suramericana. Desde el extrato 01234567 pueden tener DirecTV, ¿cómo es el tema? Claro, DirecTV es para todos, para toda la familia, para todos los extractos. Tenemos planes prepago y pospago, o sea, todos pueden ver DirecTV desde su casa. Me gusta ese prepago, ese tema del prepago, entonces la gente compra su cajita, ¿cómo es? ¿Cuánto vale? Claro, van a los almacenes de cadena y compran su caja, se la llevan para su casa, es autoinstalable, súper fácil y pueden ver los partidos. Pero adicional, en los puntos de venta, en todos los centros comerciales, tenemos stand para atenderlos y venderles los planes pospago, que son, imaginen que tienen el 30% de descuento, o sea, aparte de que tenemos exclusiva, tenemos el 30% de descuento. Esto está una maravilla. ¿Qué canales tiene DirecTV? Bueno, nosotros tenemos programación para toda la familia, vamos a tener pues como HBO, para que no se pierdan... HBO. Ok, en inglés pues, para que no se pierdan el lanzamiento también de Game of Thrones, que va a ser el 14 de abril. ¡Qué maravilla! Oiga, viene la Copa América, ¿y entonces? La O, claro que sí, vamos a tener la Copa América en exclusiva, 5 partidos y todos los partidos, con un sistema multicámara como lo tuvimos en el Mundial de Fútbol. Mejor de hecho, vamos a vivir el Mundial de Fútbol con la Copa América a la O. Esto es una maravilla. Por ejemplo, don Augusto Velosa, que tiene DirecTV en la casa, ¿qué paquete le propone de canales para él por su forma de ser? A ver, yo veo. Un paquete muy interesante para él es el Exotic. ¿Y qué tiene el Exotic? O el Hot Pack, que trae Venus y Playboy. Señoras y señores, nos vamos de fútbol con Atlético Nacional. ¿Usted es hincha de quién? Del Medellín. No importa, a ver los partidos del Verdolaga. Claro, también me lo va a gozar. ¿Y usted? Del Medellín también. ¿Del Poderoso y usted? No, Nacional. Nacional. Mire, de medallo y Nacional y todos tienen DirecTV. ¿Todo listo entonces? ¿Vamos a su casa a ver los partidos por DirecTV? Todo listo, en mi casa los voy a esperar. Yo espero que me lleven crispetas, cervezas y todos los camanis. ¿Usted qué va a llevar? Arepa de choco, lo dije. Yo voy a llevar la gaseosa. ¿Usted lleve las pechugas? Sí, yo las llevo. Señoras y señores, qué alegría llegó DirecTV a todo el pueblo antioqueño. Bueno, así que la Copa fue el lanzamiento de la Copa Suramericana, donde Nacional va a estar representando al país. Por favor, un número del uno al doscientos treinta y tres, charrúa. Doscientos treinta, Rafa. El número doscientos treinta corresponde al señor Orlando Acevedo, en Bogotá. Ocho personas están viendo el programa, cuatro hombres, cuatro mujeres. Don Gustavo. El número cuatro, así le duele al charrúa el número cuatro. Y este... Este... ¿Cuánto ya lo vamos a entregar? Lo vamos a entregar entre los televidentes, rojo. Bueno, mira esta, Jimena Arango, otro de Bogotá. Siete personas ven el programa, tres hombres, cuatro mujeres. Se fue para Bogotá a otro premio. A ver... El ciento treinta y dos, por donde la voz ve Venus. El... Y bueno, para Víctor Gómez, en Belén, tres personas ven el programa, dos hombres y una mujer. Señor Juan Diego. El ochenta y uno. El número ochenta y uno, corresponde al señor Julio Arena, del bar... No, del municipio de Itahuí, cinco personas ven el programa, dos hombres, tres mujeres. La voz. Del uno al ciento... Ah, no, al ciento no, al quinientos noventa y nueve. Ciento noventa y nueve. Ciento noventa y nueve. Gana con nosotros, respondió en la pregunta Diego Alejandro Cartagena. Otro número. El... Trescientos. Cerradito con nosotros, Daniel Mauricio Ríos López. Bueno, y cerramos finalmente con vitrinazo, charrúa. Saludos para Guillermo Montoya, en Santa Rosa, de cumpleaños en el día de mañana. Para Jaiber Uribe, para Lucia Elena, Usuga, en Barrio Nuevo Bello. Y para William Arboleda, en Santa Cruz, La Rosa. Alexandra López, que hoy está de cumpleaños. Alexandra Gómez, Angie Carolina, su hija. Andrés Muriel, hincha de Atlético Nacional. Diego Torres, Lina y Juan Pablo. A Daniel Palacio, Giovanni Ruiz, Alejandro Mercado, Misael Cadavilla y Ernesto Carrillo. Para Gustavo Mondragón Gutiérrez, en Tuluá, Valle del Cauca. Carlos Alberto Bermudo, es el que tiene la clave. Y para el número uno, Jorge Londoño. Mi tenazo para Renzo. Sandra, la abuela Nora, Endosquebrada. Rizaralda, hincha de Nacional Errantias, agencia de tránsito 261. Estaremos miércoles 17 de abril, Rafa Gol, contigo a la estación San Javier de Medellín. Haciendo programa con los amigos de DirecTV. Se nos ha acabado el tiempo a todos ustedes. Muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios los bendiga. Permiso. Este programa no contiene escenas de sexo.